Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Continuamos con la garra bélica, otra ciudad, Arboleda. Yo creo que es este punto de ruta porque es que siempre me confundo. Y si no, bueno, pues damos un pequeño paseo con los ascensores y no pasa nada. Vale, resulta que no me he equivocado de punto, pero hemos llegado, ¿qué es lo importante? A ver si ahora me deja. No, sí, estoy bien, estoy bien. Tenemos que coger el ascensor que tenemos ahí delante. Sí, porque es ese punto de ruta que teníamos que coger y no el que hemos cogido, pero bueno. Este de aquí. Para ver a la reina. Vale, una vez que estamos arriba montamos. Y lo que tenemos que hacer es rascar con el uno. Uy, que me he emocionado. Ahora, ahí, ahí está. Hasta luego.